Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No soy nada más No soy nada más